Bueno, 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 webigrinos, vitigrinos, ergovigrinos Hoy, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuevo logo, nueva url el otro día hicimos un vídeo como agradecimiento por los 100 suscriptores que es muy poquita cosa, un pequeño canal pero bueno, quisimos dar gracia uno por uno, tuvimos problemas con el sonido a ver si hoy queda mejor y nada, ahora os cuento lo que os voy a explicar hoy Gracias Bueno, pues hoy vamos a intentar hacer el tubeless en la rueda delantera habíamos tenido muchas reservas para poner tubeless en la rueda delantera pero bueno, vamos a hacer los monegros como ya os comenté en el otro vídeo y nada, en la rueda trasera ya lo llevamos hace un tiempo, funciona muy bien en la delantera tenemos miedo por el tema del destalonamiento os voy a enseñar cómo se hace y bueno, intentaremos hacer una prueba, una mejora, a ver si sale bien para evitar que se destalone con una piedra o tal, que es muy delicado en la rueda delantera bueno, ya teníamos el kit de tubeless, un kit comercial y con el que pusimos, que venía para dos ruedas, pusimos la rueda trasera ahora vamos a proceder a sacar la cámara y la cubierta vamos a poner una cubierta nueva también esta ya era tubeless ready, pero ya tiene su uso y vamos a poner una Continental Race King y vamos a proceder a sacar la cubierta bueno, como veis, sí que era la Race King funciona muy bien, es una cubierta que a pesar de que tiene el taquito no muy alto pero funciona muy bien, agarra muy bien en todo tipo de terrenos yo me pensaba que era solo para seco, pero no aunque era un poquito de barro, se comporta bastante bien de hecho ya lo pudisteis ver en la fuente de priorar que bueno, que más o menos sobrevivimos bien nada, la hemos dejado metida con la cámara dentro para que coja forma, como son plegables le hemos dejado una cámara inflada lleva aquí, bueno, lleva meses ya preparada y nada, vamos a sacar la otra sacamos el tornillo de la válvula y vamos a sacar la otra cubierta hemos sacado la tuerca hemos desinflado hemos abierto un poco y con los desmontables sacamos la cubierta vale ya la tenemos en nuestro caso teníamos un tubeless casero la teníamos puesta con una con una goma por debajo y una cinta y tal y bueno, funcionó bastante bien pero a la larga se nos rompió la cubierta y la quitamos vamos a retirar el tubeless casero para poner el sistema este estándar bueno, ahora con un poquito de disolvente vamos a quitar los restos de adhesivo de la llanta para luego poder pegar el nuevo fondo de llanta para quitar todos los restos de adhesivo esto es como el mountain bike que hay que improvisar sobre la marcha estaba viendo que con el papel me va dejando restos y como hay mucho adhesivo y seguramente que me costará de quitar con que me quede limpio lo pegaré encima pero claro, no me interesa que quede en resto de papel así que hemos cogido nuestro pajo de plástico y vamos a probar así esto es como lo hago yo esto no es una ciencia exacta ni os quiero decir que lo tengáis que hacer por fuerza si, simplemente os estoy enseñando como lo hago yo parece que funciona este de electro pajo aguanta bien la parte de la esponja también se está deshaciendo así que si cogeis uno tipo de cobrito y que no lleve esponja mejor vamos a proceder a poner la cinta que es una cinta ya especial ya viene con una pega especial y con un poquito de fibra de tela que es para hacer el fondo de llanta tiene que ser sobre todo la medida como veis bueno, si no lo veis os lo digo yo aquí parece que fuera un poco más ancha pero tienes que tener en cuenta que tiene que recoger todo el fondo de la llanta para que quede perfecta si quedara tirante con el tiempo se acabaría hundiendo hacia abajo y se abriría por los lados con lo cual saldría el líquido y se perdería el tubeless así que bueno cada llanta tiene que ir con su cinta y con el diámetro de rueda también para que de suficiente para el diámetro de la rueda en este caso como era para dos ruedas cada rueda lleva dos vueltas de cinta vamos a hacerlo vamos a empezar justo por el agujero de la válvula como unos tres centímetros por encima o cuatro para que de las vueltas enteras y luego se solape justo por encima de la válvula que quede pillada vale ya hemos empezado ahora tiramos fuerte y la vamos metiendo con el otro dedo la ponemos en su sitio que quede lo más centrada posible y que no monte aquí mucho por el borde tiramos y entonces ya se curva nos apoyáis contra una pared para que no se escape la rueda que estoy haciendo yo tiramos el tirar ya sola se curva vale, he tirado tanto que se ha partido la cinta pues nada, no pasa nada la meteré debajo esta y ya está no tiréis demasiado vamos a aprovechar para ver no sé si se verá como es la cinta textil le he levantado un poquito el papel y ahora voy a montar encima como se me ha roto lo voy a montar un poquito yo que sé ahí más o menos y le voy a poner el papel encima para poder apretar sin que sin manosearlo mucho vale, pues seguimos y no tiramos tanto como antes antes de despegar la cinta de arriba para darle otra vuelta por encima lo que solape vamos a repasar bien con el dedo y quitar todas las burbujas que queden por aquí vamos a darle un poquito con la uña por ejemplo quitamos las burbujas que quede todo bien pegado que se adapte perfectamente al perfil de la llanta y ahora ya vamos a quitar el papel de la primera capa vale sacamos el papel dejo esa punta ahí y voy a continuar con la segunda vuelta y ahora podéis hacer un poquito de juego hacia los lados así un poco para que vaya entrando vamos a quitar un poco más el papel este se ha roto ah no es que este era este era la mitad donde se había donde teníamos el empalme de antes vale quitamos un poco más y seguimos y a tiempo que tenía pensado hacer este vídeo lo quería haber preparado mejor pero ya no me daba tiempo parece que la cinta ya se acaba hasta donde llegue, llegó un poco aquí está el final lo cortamos porque tiene un trozo de cartón ok voy a poner esto que me sobra para poder ir dándole un repaso con la uña por aquí que quede perfectamente pegado que no monte mucho en el canto tiene que quedar justo donde hace el ángulo de 90 grados del perfil por la parte interior eso es lo ideal que no quede ni muy para adentro ni montado si queda un poquito montado hacia la pared yo con un cúter le corto le corto lo que sobra porque ahí es donde tiene que entrar ahora entrar ahí encima al fondo de llanta y luego tiene que entrar la cubierta tiene que talonar ahí si está muy lleno igual da algún problema y se puede escapar o puede que luego el líquido no se lleve bien aquí por ejemplo se me ha montado un pelín pues con el cúter voy a cortar lo que sobra a ver si puedo a ver Dani no la líes vale y le cortamos lo que sobra antes de quitar la el papel del resto de del fondo sacamos esto que sobra ok muy bien si lo lleváis al mecánico posiblemente os quedará mejor y sufriréis más o menos pero por contra no sabréis cómo hacerlo no podréis solucionar un imprevisto y nada y bueno y os costará más dinero claro siempre intentar trabajar lo más ancho y lo más limpio posible no como yo que estoy aquí estrecho pero bueno es que no tengo tampoco ahora mucho sitio donde hacerlo bueno vamos a proceder a quitar el papel ya por fin de la capa de fuera lo he repegado todo lo mejor que he visto quitamos el el papel para que quede todo el adhesivo preparado para poner el fondo de llanta creo que esto lo estoy haciendo de memoria no me acuerdo bien yo lo voy haciendo como recuerdo ahora me parece que hay que meter aquí el el fondo de llanta que tiene el agujerito y engancharlo con la válvula en su sitio para empezar a ponerlo va a entrar súper tenso no os preocupéis que luego se puede con dos destornilladores veremos como luego se acaba poniendo en su sitio simplemente interesa que entre me acuerdo que la otra vez me cagué en todo porque no me quedaba bien pero al final quedó perfecto vamos a hacer el agujero que hemos dicho donde está la válvula con un destornillador de estrella mismo que tenga un poquito de punta acertamos en el sitio pinchamos vale acertamos más o menos y ahora por ahí vamos a enganchar la válvula vamos a sacarla con cuidado para no se despegue y 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 otro, igual que antes, a ver como me las maravillo yo, para que lo veáis y para que pueda hacerlo bien. Tiramos fuerte, porque si no tiramos fuerte, lo costará más de meter. A ver si lo conseguimos. No os preocupéis si no queda bien, porque no va a quedar bien a la primera. Luego hay que estirar. Bueno, me voy a conformar con que entre, y así os enseñaré. No puedo aguantar los dos destornilladores a la vez. Pero bueno, la cosa está que lo hagas como lo hagas. En teoría luego se puede despegar y volver a poner en su sitio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a despegar, para poder tirar, porque si no, no me da. Este es el paso más complicado, porque entra muy justa, para que quede bien a la medida. Y esta es la parte más... Joder, se acabó. ¿Entra retorcida? Vamos a ver si entra. No nos da igual. Vale, ahora, ahora. Si se ve, que quede en el vídeo. Ahora va entrando. Vale. ¿Veis? Aquí ha quedado retorcida. No ha quedado por todo el sitio igual. Pero ahora... Vamos a ver dónde está la válvula, que nos quede bien. Vamos a ver dónde está la válvula, que nos quede bien. Ahora, como aquí lo tenemos plano, vamos colocándola a su sitio. Se va despegando y se va volviendo a pegar. Ahí, se pega y se despega. Y por el otro lado, igual. Vamos a sacar la válvula. Y solo nos preocuparemos de que luego el agujero quede en su sitio. Ha salido para delante y luego le daremos al revés. Para quitar la arruga esta. Vale, ahora se va quitando. Perfecto. Voy a quitar ya un destornillador. Vale. Aquí está retorcida. Vamos a ver si esto ya se pone bien. Poco a poco. Vale. Se va saliendo lo que va doblado. Se va saliendo la arruga. Y va quedando en su sitio. Lo volvemos a despegar y a pegar. Y ahora lo que nos preocupa es que la válvula quede en su sitio. Vamos a darle para allá para que se estire para allá. A ver si así nos coincide el agujero de la válvula. Perfecto. Lo hemos conseguido. Ahí coincide. Voy a tirar un poco más para que no se mueva. Ahora vamos a ir sacando el destornillador a ver si queda bien. Perfecto. Vamos a ir repregándola por los bordes. Que vaya a su sitio. Si hubiera alguna duda habría que volver a meter el destornillador y volverlo a despegar. Pero parece que ha quedado bien. Un like a ese fondo de llanta. Parece que ahora haciéndola así, la zona donde está montada, que está un poquito más montada, se vuelve a colocar con el destornillador así un poquito por el canto. Si hay una zona un poco más montada, se coloca en su sitio. Bueno, ya lo veis. Ha quedado perfecto. Vamos ahora a poner la cubierta. Tendremos preparada. Sacamos la cámara esta que la teníamos aquí, manteniendo la forma. Miramos el sentido de rotación de la cubierta, que va a ir adelante. Aquí. Rotation. Rotation. Hacia adelante. Evidentemente, normalmente, siempre cuando tiene un dibujo en puntas, ese sentido para adelante, para rodadura más fácil. Y si fuera la rueda de atrás, también se puede poner al revés para forma de tracción. Estaba adelante, la flecha para adelante. Normalmente le echo un poquito de agua con jabón en los bordes, con un pincelito, para que entre. Pero hoy quiero hacer una prueba, quiero hacer una cosa, y por eso quiero intentar meterla así, a ver si lo consigo. Siempre para que entre más fácil, hay que intentar llevar el aro, la parte del aro sea flexible, sea rígido, hacia el centro de la llanta. Que tiene menos diámetro y por lo tanto entra más fácil por esa zona. Vale, parece que entra. Entró. Bromeo, ¿qué? La bola entró. Le ponemos la tuerca a la válvula, para que no se nos gire y nos sujete ahí la cubierta, y queda aguantado los dos lados del talón. Apertaremos ahí, a ver si nos la aguanta. Vale, seguramente que luego se girará, pero intento que quede la parte más ancha para los lados, para que la sujete. No sé decir si tiene que ir la ancha o la estrecha. Vale. Vamos metiéndose al centro, bien metida para que tense. Ya os digo, hoy no le he puesto agua con jabón y además tiene restos de pega de antes, y cuesta entrar. Pero bueno, dependiendo de la rueda, del fabricante de la llanta y de la cubierta a veces hay más margen, a veces menos. Si lo hacéis bien, frecuentemente entra con la mano. Ya ha entrado. Y ahora viene lo más complicado. A ver dónde está la cámara. Ahora viene lo más complicado. Quiero poner un poquito de látex en el... En vez de talonarla con agua y jabón, talonarla con un poquito de látex, para que se quede más pegada luego. Pero no sé si me va a funcionar o no. Igual hacemos aquí una ñapa y nos pringamos todos. Pero bueno. Hay que... A veces hay que inventar. Así como en el mountain bike, nos gusta el riesgo. Aquí también un poquito... Un poquito de riesgo siempre hay. Les voy a poner un poquito. Por el canto. Y a ver qué sale. Yo no lo he visto hacer en ningún sitio, eh. Seguramente que igual Aiden ya la ha hecho. Igual hasta ha fracasado y todo. Luego vendrá el problema de inflarla. Eh... Mucha gente dice, no, va a la gasolinera y ya está. Bueno, cuidado, eh. Hay gasolineras que tampoco sirven porque hay algunas que van inflando poco a poco. O que les programas tú la presión. Y... Y van metiendo el aire poco a poco. Esas no sirven. Tiene que ser una... Un compresor que entre... Entre de golpe. Entre bastante caudal de golpe. Para que empuje la cubierta y la talone. Otra alternativa es el CO2. Varias veces que he probado con el CO2 tampoco he conseguido nunca inflar. Un par de veces. Lo llevo ahí, pero la verdad es que... Nunca ha funcionado bien. Bueno, hoy lo vamos a probar a ver si lo conseguimos. Parece que ha estado el cartucho y no consigue... Talonarla. No sé si voy a estar echando mucho o poco. Luego quiero limpiar el canto, eh. Voy a pringue. Espero no mancharme mucho. Luego limpiaremos la... La cubierta. Ya verás la que vamos a liar aquí. Todo sea por la audiencia. No, no. Es broma. Es... Es una prueba que quería hacer y ya está. Porque ya os digo, lo que más me preocupa del tubel delantero es que se destalone. Porque ya he escuchado casos de gente que le ha pasado. Y algunos con graves consecuencias. Por lo tanto, si vais flojos de adelante con un tubeless, parar inmediatamente. Lo más rápido posible. Y no intentéis ir con presiones demasiado bajas. Porque con una piedra o algo... Os iréis al palco, como dice Zugasti. Los vecinos si me escuchan por aquí, dirán, este tío está hablando solo. Bueno, ya lo tenemos. Como tenemos la válvula fina, con la llave, vamos a sacar el obús de la válvula. Para poderle meter presión de aire, a ver si por casualidad no estalona así. Con una bomba normal, lo veo difícil, pero bueno. A veces se consigue. Sacamos el obús. Bueno, vamos a sacar el obús. Hemos intentado con la bomba, no se puede. Con un compresor aún, pero con la bomba no. Vamos a intentar con el CO2, a ver si conseguimos así inflar. Pero primero le vamos a poner el líquido ya dentro. Pues inflamos, que ya se quede terminada. Tiene ya un pitorrillo fino. Vamos a sacar el obús. Pues... Vamos a meterlo dentro. Le vamos a meter todo lo que queda. Y ahora tendríamos que inflar, a ver. Colocamos el obús en su sitio. Estamos con la herramienta un poco. Me está saliendo, dale. Hay que moverlo para que se salga. Intentar que no se salga afuera. A mí se me ha salido ya un poco por aquí. Vamos a limpiarlo. Nos manchemos. Vamos a intentar a ver con el CO2, a ver si lo conseguimos. Vamos. 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 Lo que suele pasar con estas cosas. Le doy un pico y te lo veas. No ha conseguido inflar. Y voy a intentar el último cartucho. Nunca mejor dicho. Vamos a ver. Se ve desde ahí. Así. Bueno. Se une el decathlon. A ver que no me manche mucho, si puede ser. Todavía está todo del arte. Hasta los huevos. Se pincha Muy bien Parece que ya está Ya tiene la presión ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Padre que lo conseguí! Increíble Funciona bien de calón Ahora lo que he hecho es meterle más presión con la bomba Para que coja mucha presión Y se talone bien Parece que de momento ha quedado bien Vamos a fregar toda esta guarrería que hemos liado aquí No todo es tan fácil como parece Pero bueno, estamos contentos Lo hemos conseguido La tenemos inflada Ahora vamos a la... Falarme de aquí que no los que hemos pegado Vamos a limpiar un poco la rueda Bueno, creo que ya sé lo que ha pasado Ya me lo habían dicho Los cartuchos de CO2 caducan Y bueno, este era bastante nuevo Y con este de un centro comercial Lo reconoceréis seguramente Con este hemos podido inflar bien Porque este tenía la carga intacto Con el otro CO2 tenía poca carga O sea, moraleja Si lleváis CO2 Idlo renovando Porque si no No podrás inflar la rueda En el caso de que pinches Y luego otra cosa también Este sistema va de coña La verdad Porque... Ahora ya sé cómo funciona No lo había usado nunca con este tipo Con los otros también Pero no funcionan tan bien Roscas la botea de CO2 La aprietas hasta que pinche el... El piu que lleva O el clavo que lleva Pincha la bombona La presión se queda aquí Y entonces Aquí hay una flechita ¿Ves? Entonces cuando abres la válvula Y cuando el momento que le pones Es cuando mete toda la presión de golpe Y es como se consigue talonar Ya sé cómo he conseguido Poderla talonar Yo ya me veía que hoy Iba a hacer el ridículo Y iba a tener que borrar todo el vídeo No, es broma Pero bueno Ya me veía que tenía que ir a buscar el compresor Y que iba a tener que meterle líquido en otro lado Quizá mejor opción es Si tenéis compresor a mano siempre Hacerlo con compresor Yo lo que he hecho a veces Es poner solo la cubierta Sacar la válvula Y con el compresor Que se le mete mucha presión Le mete fuerte Creo que es la resquí No lo diré Ah, ahora Esto cuesta un montón Cuesta un huevo de quitar Cada uno Metemos la válvula No, primero hay que ponerla con el fondo de llanta Bueno Lo vuelvo a sacar Mi cuerpo no soportará tantos deseos Me tiene pensando La ha vuelto loco y sin duda Y el habla me sale Desde que la veo Dime que voy a hacer Cuando frente a frente la veo Mi cuerpo no soportará tantos deseos Gracias 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 Gracias